Tiene una misión. Soy Cliff Simon. Tuve mi primer encuentro paranormal cuando era joven. Y me fascinan los seres del otro mundo desde entonces. Encontrar la respuesta a grandes misterios. Esto se siente como si estuviera temblando. En los lugares más desafiantes del mundo. Siento que me observan. No hay escapatoria. ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, mira, mira! Un viaje a lo desconocido. Nueva serie. Sábado a las 8. Solo en Discovery. La revolución digital está aquí. Prepárate con NextU para enfrentar los retos del mundo actual. Por tiempo limitado, compra un curso y llévate la carrera completa. Certifícate en las habilidades más demandadas del mercado. Marketing digital, desarrollo web y más. Revoluciona tu vida. Inscríbete hoy en NextU.com. ¿Envíos gratis y en 48 horas a todo Chile? Esto no se había visto antes. Y por compras sobre 16,990. Prometemos y cumplimos. Mercado Libre. Hola, soy yo, tu piel seca. Y necesito decirte algo. Las ceramidas de CeraVe ayudan a restaurar mi barrera natural y mantenernos protegidas. CeraVe, marca número uno, recomendada por dermatólogos para pieles secas y también por consumidores. Soy Isabel. Y mi trabajo es hacer el mejor café. Yo decidí quedarme en Graneros. Y aunque no fue fácil, valió la pena. Aquí aprendí que el café es como el respeto. Se hace grano a grano. Aprendí el respeto por los que más saben. El respeto por nuestro entorno. Y sobre todo, por cada persona. Por eso me quedo en Graneros. Para heredar todo eso a los que vienen. La única manera de hacer el mejor café es con respeto. Nescafé de Nestlé. Con mi smartphone nuevo. Sí, porque los Red Days están de vuelta. Desde el 9 hasta el 15 de septiembre. Aprovecha equipos, planes y accesorios con hasta un 50% de descuento. Seamos claro. Después de años de sufrimiento. Decidieron cambiar sus vidas. ¿Cómo es tu vida ahora que has perdido algo de peso? Estoy entusiasmado con las nuevas experiencias que puedo tener ahora. El camino fue lento. Lo estás haciendo increíble. Y no existe mejor recompensa que sentirte pleno. Solo el cielo es mi límite. Kilos Mortales. Sus vidas hoy. Nueva temporada. Martes 21 de septiembre. A las 8. Solo en Discovery. Estas podrían ser las mejores vacaciones de tu vida. Disfruta de los increíbles paisajes. En entornos paradisiacos. Este es el puto paraíso. Estoy obligado a marearme con un animal. ¿No es algo nuevo para mí? Con todas las comodidades incluidas. ¡Lo toco! ¿Qué moneda había sentido tanto frío? Estabas antes de que te asuciaras. Hueles a mierda. Podrás convertir tu refugio en el lugar de tus sueños. Me duele todo. Somos ustedes y yo en esta gran aventura. Vive al máximo la experiencia de la aventura. ¡Ya pasó! Donde la naturaleza te da la bienvenida. ¡Atrás! ¡Guau! ¡Esta será mi cena! Y te hace parte de sus maravillas. Todos estos animales. ¡Qué belleza! Sí. La ropa no es opcional. ¡Ja, ja, ja! Esto es muy vergonzoso. Supervivencia al desnudo. ¡Vamos caminando! Solo en Discovery. Son los mejores sobrevivientes. Y eso no es suficiente para ellos. Porque su límite no existe. Terminar o morir. Esto es una tortura. Son leyendas vivas que siguen haciendo historia. Supervivencia al desnudo. Edición extrema. Nueva temporada. Estreno jueves a las 11. Solo en Discovery. S audios. Sous-titrage Société Radio-Canada Triple cuidado, triple pasión y triple dedicación Son ingredientes en todo lo que hago Por eso, durante mi periodo, confío en Always Ultra Triple Protección La toalla diseñada para absorber en un segundo, eliminar olores y proteger hasta la piel más delicada Con Always Triple Protección, solo me preocupo por los detalles que importan Arranca un nuevo 18 y nos llenamos de fonda Oportunidad única, parilla a gas, cuatro quemadores, más quemador lateral, 279.990 pesos con tu CMR Parilla a gas, dos quemadores, 129.990 No puedes parar desde puntitas There's a great, big, beautiful tomorrow Shriding at the end of every day There's a great, big, beautiful tomorrow And tomorrow is just a dream away There's a great, big, beautiful tomorrow Just a dream away Haz que tu mañana comience hoy Visita DisneyWorldLatino.com ¿Conoces la sensación de impotencia de ver una copa de vino tinto caer hacia tu alfombra? Relájate El limpiador de alfombras de Dr. Beckman Con un cepillo fácil de usar y una fórmula óxido de rosa Limpia profundamente eliminando las manchas difíciles y olores Lo amarás, porque funciona En tiempos como estos, hay hartas cosas que nos gustaría ahorrarnos, ¿o no? Ahórrame Como tanto refrescar Con homo lo puedes lograr Y conquista mi amor Prueba el nuevo homo para diluir Llena con agua Agrega homo Mezcla Y ahorro garantizado Tiene una misión Soy Cliff Simon Tuve mi primer encuentro paranormal cuando era joven Y me fascinan los seres del otro mundo desde entonces Encontrar la respuesta a grandes misterios No se siente como si estuviera temblando En los lugares más desafiables del mundo Siento que me observan No hay escapatoria ¡Oh, oh, oh! Mira, mira, mira Un viaje a lo desconocido Nueva serie Sábado a las 8 Solo en Discovery Son los mejores sobrevivientes Y eso no es suficiente para ellos Porque su límite No existe Terminar o morir Esto es una tortura Son leyendas vivas Que siguen haciendo historia Supervivencia al desnudo Edición extrema Nueva temporada Estreno jueves a las 11 Solo en Discovery Adelante Gracias por venir Gracias Aquí están todos mis documentos Realizamos una validación estricta Del perfil de todos los conductores Revisando más de 7 documentos Bibi Tu seguridad no es un mito Para preparar este 18 Pide en el Superdigital De Pedidos Ya Desde el 9 al 15 de septiembre Aprovecha la Super Week Con productos hasta 50% De descuentos Sin moverte de casa Pedidos Ya Market Más que rápido Es ya La revolución digital Está aquí Prepárate con NextU Para enfrentar los retos Del mundo actual Por tiempo limitado Compra un curso Y llévate la carrera completa Certifícate en las habilidades Más demandadas del mercado Marketing digital Desarrollo web Y más Revoluciona tu vida Inscríbete hoy En NextU Hola Soy yo Tu piel seca Y necesito decirte algo Las ceramidas de CeraVe Ayudan a restaurar Mi barrera natural Y mantenernos protegidas CeraVe Marca número 1 Recomendada por dermatólogos Para pieles secas Y también por consumidores ¡Gracias! Replay y Banco Replay Siempre innovando para ti La vida no es como la pinta Es como la vives Vive la vida como tú quieras Pero vívela Ven a conocer la nueva temporada En Falabella Y falabella.com ¡Gracias! Tiene una misión Soy Cliff Simon Tuve mi primer encuentro paranormal Cuando era joven Y me fascinan Los seres del otro mundo Desde entonces Encontrar la respuesta A grandes misterios No se siente como si estuviera Temblando En los lugares más desafiantes Del mundo Siento que me observan No hay escapatoria ¡Wow! 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 ¡Mira! 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 Un viaje a lo desconocido Nueva serie Sábado a las 8 Solo en Discovery Somos millones de personas Detrás de lo que ves Pedido sea Detrás de cada pedido Arranca un nuevo 18 Y nos llenamos de fonda Oportunidad única Parrillagas Cuatro quemadores 239.990 Con tu CMR Coderado 55 centímetros 34.990 pesos Con mi smartphone nuevo Sí, porque los Red Days Están de vuelta Desde el 9 hasta el 15 de septiembre Aprovecha equipos Planes y accesorios Con hasta un 50% de descuento Seamos claro Sabemos lo importante Que es tu mascota Para tu familia Y que cuando la cuidas Todos los días Se nota a lo largo De su vida El nuevo Purina One Puede hacer una verdadera Diferencia en la salud De tu mascota Y en solo 28 días Notarás los cambios Energía saludable Una digestión elevada Y su pelo y ojos Más brillantes Su alimento Puede hacer lo mismo Estás en esa etapa Donde ves la página E intentas leer las palabras Pero solo son una mancha Te presentamos One Power Readers Los revolucionarios Lentes con patente En trámite Con poder flexible One Power Readers Corrigen tu visión De acuerdo a tus necesidades Individuales de lectura Cada par de One Power Readers Puede corregir Desde .5 Hasta 2.75 Dioptrías Se ajustan a ti Solo ponte un par Y ve con más claridad No hay horribles tornillos O perillas que ajustar El secreto es la ciencia óptica Flex Focus Esta tecnología Con patente en trámite Diseña cada lente Con un rango De correcciones diferentes Tu ojo mira automáticamente Por el lente Y encuentra el punto justo Donde la corrección Es perfecta para ti Así puedes enfocar Y leer con claridad Yo uso de una dioptría Yo uso de 2.5 Teníamos lentes de lectura Por toda la casa Con One Power Readers Podemos compartir el mismo par Y los dos leemos lo que sea No esperes más Llama en este momento Y podrás con Un rango de un rango En color negro Por un bajísimo Precio que no vas a poder resistir Es muy barato Para tantos beneficios Pero espera Al ordenar tu primer One Power Readers Te vamos a duplicar la oferta Así como lo escuchaste Te llevarás un segundo Power Readers más Totalmente gratis Redondo en color café Además recuerda que One Power Readers Está respaldado Con nuestra garantía De satisfacción total Si desde la primera vez Que los uses No te funcionan Te devolvemos tu dinero Espera porque aún hay más Si eres de los primeros Y en ordenar Te incluiremos Sin costo alguno Dos fundas limpiadoras De microfibra Para mantener tus One Power Readers Limpios siempre Y para ser única Esta oferta Al pagar exclusivamente Con tarjeta de crédito Recibes una sorpresa más Te enviaremos Un par adicional De nuestros lentes de sol One Power Readers Son perfectos para leer En el exterior En un día soleado Al pagar con tarjeta de crédito Aprovecha tres pares De One Power Readers Por el precio de uno Esta oferta No está disponible en tiendas Es solo para la televisión Aprovecha ahora mismo Este 3x1 Y llama ya Con la edad La producción de colágeno Disminuye en un 75% Actúa ahora Lifactive Collagen Specialist Fórmula hipoalergénica Con péptidos anti-edad Corrige los signos De la pérdida de colágeno Tonicidad Arrugas Lifactive Collagen Specialist Vichy Número 1 recomendada Por dermatólogos en anti-edad La salud también está en la piel Son los mejores sobrevivientes Y eso no es suficiente para ellos Porque su límite No existe Terminar o morir Esto es una tortura Son leyendas vivas Que siguen haciendo historia Supervivencia al desnudo Edición extrema Nueva temporada Estreno jueves a las 11 Solo en Discovery Nos vemos en la sleza ¡Suscríbete al canal! ¿Es tu vida ahora que has perdido algo de peso? Estoy entusiasmado con las nuevas experiencias que puedo tener ahora. El camino fue lento. Lo estás haciendo increíble. Y no existe mejor recompensa que sentirte pleno. Solo el cielo es mi límite. Kilos Mortales, sus vidas hoy. Nueva temporada, martes 21 de septiembre a las 8, solo en Discovery. Buddy ya ganó, Dove ya ganó. Es hora del gran desempate. Muy bien, vamos a hacerlo, amigo. Sus vidas han cambiado. La rivalidad sigue siendo la misma. Pensé que no podría volver a hacer pasteles, pero aquí estoy dándolo todo. Una competencia que ya es un clásico. Haremos algunas locuras. Nadie lo hace mejor que nosotros. ¿Por qué estamos haciendo esto de nuevo? Buddy vs. Dove. Nueva temporada. Estreno próximo martes a las 10 en Discovery Home and Health. ¿Cómo ha cambiado tu vida Open English? Bueno, yo conseguí empleo gracias a Open English. Mis conversaciones son más fluidas y mucho más naturales en el plan laboral. Así como ellos, tú también puedes cumplir tu meta de hablar inglés. Ya somos un millón de personas. Solo faltas tú. Se bilingüe en OpenEnglish.com. ¿De qué está hecho tu shampoo? Nuevo Fructis Hair for Shampoos. Hechos con ingredientes 98% de origen natural. Recargados de nutrientes para nutrir tu pelo. Si vegano, no siliconas. Si nutrición, no cabello pesado. Nuevo Fructis Hair for Shampoos. Super frutas, super pelo, super tú. De Garnier, naturalmente. ¿Conoces la sensación de impotencia de ver una copa de vino tinto caer hacia tu alfombra? Relájate. El limpiador de alfondas de Dr. Beckman, con un cepillo fácil de usar y una fórmula óxido de rosa, limpia profundamente eliminando las manchas difíciles y olores. Lo amarás, porque funciona. Cuando tu rostro tiene manchas oscuras, todos parecen notarlo. Ahora lo puedes cambiar. Nuevo Cicatricure Serum Aclarante VIT-C. Con 10% de tecnología NanoVIT-C, que potencia la acción antioxidante de la vitamina C. Llegando a las capas profundas de la piel. Aclara manchas y unifica el tono en 7 días. Tu piel se ilumina y tú también. Con el nuevo Cicatricure Serum Aclarante VIT-C. La magia te llama a la celebración del 50 aniversario de Walt Disney World. Comenzando el 1 de octubre. Soy Isabel. Y mi trabajo es hacer el mejor café. Yo decidí quedarme en Graneros. Y aunque no fue fácil, valió la pena. Aquí aprendí que el café es como el respeto. Se hace grano a grano. Aprendí el respeto por los que más saben. El respeto por nuestro entorno. Y sobre todo, por cada persona. Por eso me quedo en Graneros. Para heredar todo eso a los que vienen. La única manera de hacer el mejor café es con respeto. Nescafé de Nestlé. Después de años de sufrimiento. Decidieron cambiar sus vidas. ¿Cómo es tu vida ahora que has perdido algo de peso? Estoy entusiasmado con las nuevas experiencias que puedo tener ahora. El camino fue lento. Lo estás haciendo increíble. Y no existe mejor recompensa que sentirte pleno. Solo el cielo es mi límite. Kilos Mortales. Sus vidas hoy. Nueva temporada. Martes 21 de septiembre. A las 8. Solo en Discovery. Son los mejores sobrevivientes. Y eso no es suficiente para ellos. Porque su límite... No existe. Terminar o morir. Esto es una tortura. Son leyendas vivas. Que siguen haciendo historia. Supervivencia al desnudo. Edición extrema. Nueva temporada. Estreno jueves a las 11. Solo en Discovery. Tiene una misión. Soy Cliff Simon. Tuve mi primer encuentro paranormal cuando era joven. Y me fascinan los seres del otro mundo desde entonces. Encontrar la respuesta a grandes misterios. Eso se siente como si estuviera temblando. En los lugares más desafiantes del mundo. Siento que me observan. No hay escapatoria. ¡Oh, oh, oh! Mira, mira, mira. Un viaje a lo desconocido. Nueva serie. Sábado a las 8. Solo en Discovery. Después de años de sufrimiento. Decidieron cambiar sus vidas. ¿Cómo es tu vida ahora que has perdido algo de peso? Estoy entusiasmado con las nuevas experiencias que puedo tener ahora. El camino fue lento. Lo estás haciendo increíble. Y no existe mejor recompensa que sentirte pleno. Solo el cielo es mi límite. Y los mortales. Sus vidas hoy. Nueva temporada. Martes 21 de septiembre. A las 8. Solo en Discovery. Cuando la telenormalidad se vive con Samsung.com Haces posible lo imposible. Como comprar todo en 12 cuotas. Sin interés. Contar con despachos gratis. A todo Chile. Y un servicio técnico e instalación que llega hasta donde estés. Vive la telenormalidad con Samsung. Y haz posible lo imposible. No puedes parar desde puntitas. There's a great big beautiful tomorrow. Riding at the end of every day. There's a great big beautiful tomorrow. And tomorrow is just a dream away. There's a great big beautiful tomorrow. Just a dream away. Haz que tu mañana comience hoy. Visita DisneyWorldLatino.com La revolución digital está aquí. Prepárate con NextU para enfrentar los retos del mundo actual. Por tiempo limitado compra un curso y llévate la carrera completa. Certifícate en las habilidades más demandadas del mercado. Marketing digital. Desarrollo web. Y más. Revoluciona tu vida. Inscríbete hoy en NextU.com A menudo estaba hinchado con gases. A veces diarrea. A veces tenía estreñimiento. Y dolores de cabeza con mucha frecuencia. Después de las 6 de la tarde, cuando comía, el reflujo no me dejaba dormir. Mucha atención. Estos síntomas aparecen cuando tienes el colon contaminado. Y lo ocasionan las comidas procesadas, grasas, alcohol, cafeína y prescripciones de algunas medicinas, entre otros hábitos. ¿Usted dejaría desechos en su casa hasta descomponerse? No, ¿verdad? Pues no lo haga dentro del cuerpo que es peligroso. Si no va dos o tres veces al baño por día, su colon podría estar reteniendo hasta 10 libras de desechos por mes. Y al descomponerse, ocasionan estos temas que necesitan desintoxicar el cuerpo limpiando el colon. Por eso hemos creado Dual B-Active Detox. Dual B-Active Detox desintoxica su intestino y restaura todo el sistema digestivo. Descontaminar el sistema digestivo es beneficioso para todo el cuerpo. Fuera gases, mal aliento, la gastritis, el reflujo, reduce la hinchazón abdominal y pierdes peso. En cuanto comencé el tratamiento de Detox, noté la mejoría. Fíjate, que yo no podía hacer esto. Las cosas se me caían de las manos. Pero mírame ahora, tengo movilidad, sin molestia y sin dolor. Una buena limpieza con Detox y verás cómo se van los dolores. Sentí que todo se destapó. Después de eso, ni más diarrea, ni más estreñimiento, ni más dolores de cabeza. Se acabaron la acidez, los reflujos, el mar aliento, las llagas en la boca. Bajé la panza y hasta unas cuantas libras. Nunca más me he molestado el estómago. Y bajé 15 libras. Ordene ahora Dual B-Active Detox y limpie su sistema digestivo. Pero si llama en los próximos 10 minutos, se lleva el tercer mes totalmente gratis. No pierda tiempo. Llame ya. Un tratamiento como de salón, pero en casa, es posible. Nuevo Elbip Reparación Total 5 con fórmula mejorada. Después de shampoo, usa la nueva cápsula. Concentrada, con cicatriz ceramida. Un minuto repara como una hora de mascarilla de salón. Repara hasta el cabello más dañado. Dos veces menos quiebre. Nuevo Elbip Reparación Total 5. Tú lo vales. Cuando la telenormalidad se vive con Samsung.com, hace posible lo imposible. Como comprar todo en 12 cuotas. Sin interés. Contar con despachos gratis. A todo Chile. Y un servicio técnico e instalación que llega hasta donde estés. Vive la telenormalidad con Samsung. Y hace posible lo imposible. Son los mejores sobrevivientes. Y eso no es suficiente para ellos. Porque su límite no existe. Terminar o morir. Esto es una tortura. Son leyendas vivas que siguen haciendo historia. Supervivencia al desnudo. Edición extrema. Nueva temporada. Estreno jueves a las 11. Solo en Discovery.